Música Un saludo, buenas tardes. Hoy viernes la Junta de Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Almería ha aprobado importantes novedades para la ciudad de Almería. Las obras de la calle Blas Infante y Arcipreste de Ita han sido adjudicadas a Vialterra Infraestructuras por algo más de un millón de euros con un plazo de ejecución de ocho meses y que van a comenzar muy pronto. Además el Ayuntamiento de Almería ha ampliado el contrato de gestión del servicio público de limpieza para garantizar así la recogida de basuras, baldeo y barrido en nuevas zonas urbanas, algo normal en una ciudad en crecimiento como la nuestra. Esta ampliación hace que el canon anual suba a los 16.165.000 euros. Como bien saben el contrato data de 2014 y la ciudad va creciendo, se va urbanizando, se va ampliando y la exigencia lógicamente de prestar este servicio en condiciones no hace tener que modificarlo en beneficio de los ciudadanos. Así que a la incorporación de papeleras selectivas se requiere una recogida también diferenciada de los residuos, a las limpiezas especiales que se realizan en determinadas zonas como son el Barranco del Caballar, Camino de la Peseta y la Esplanada del Puche, que también requiere una planificación de limpieza específica y más reiterada que en otras zonas de la ciudad. Y Almería se ha convertido en una ciudad pionera en el bienestar animal gracias a la aplicación del método CER, centrado en la captura, esterilización y retorno a su hábitat de los gatos callejeros. Para seguir avanzando en este proyecto, el Ayuntamiento de Almería invita a la inscripción de las colonias felinas en la página web Agradecer con el objetivo de tener un registro de la población felina y de las cuidadoras que se encarguen de estos animales. La aplicación del método CER en la ciudad está regulada por una mesa de trabajo integrada por veterinarios, protectoras de animales y, como no, el Ayuntamiento de Almería. No paramos de registrar colonias. Las cuidadoras y cuidadores que registran colonias se están metiendo en nuestra página web, que voy a recordar, Agradecer. Y bueno, pues tenemos ya más de 70 colonias inscritas. Y bueno, pues de ahí nosotros nos vamos poniendo en contacto con las cuidadoras para ir haciendo que sean cuidadoras ya reconocidas por el Ayuntamiento con su carnet de cuidadoras. Se lo avanzábamos hace unos minutos. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado hoy las obras de adecuación y mejora de las calles Blas Infante y Arcipreste de Ita a la empresa Vialterra Infraestructuras, entre las 11 que se han presentado finalmente. Estas obras en las que se invertirán algo más de un millón de euros se suman a las obras ya ejecutadas en la calle Santiago. Consiste en la mejora del acerado de la calzada y del mobiliario urbano para facilitar así la movilidad de los ciudadanos y favorecer el interés residencial y comercial de toda esta zona. Comenzarán las obras en breve y tiene previsto realizarse en tan solo ocho meses, si bien el Ayuntamiento ha prometido celeridad a los vecinos y comerciantes de la zona. Estas obras son consensuadas con los vecinos y comerciantes y el inicio de la actuación es inminente. Si bien el plazo de ejecución de la obra es, como le he dicho, ocho meses, pues se ha consensuado con los comerciantes comprometernos a agilizar los plazos lo máximo posible para que sea lo menos incómoda que se pueda esa ejecución de la obra. La Junta de Gobierno Local también ha aprobado hoy modificar el canon anual del servicio público de limpieza urbana y de playas en la ciudad de Almería. Almería crece y se hace necesario reforzar los servicios de barrido, baldeo, recogida de basuras y papeleras en los nuevos barrios y calles que se han ido construyendo. Esta modificación implica que el canon suba hasta los 16 millones de euros para atender zonas como el Barranco del Caballar, Camino de la Peseta, Explanada del Puche o Nueva Zona de Torre Cárdenas y de La Cañada, entre otras. Esta es la cuarta modificación que se hace del contrato de este servicio municipal desde su concesión en el año 2014 y su aprobación ha sido una de las prioridades del equipo de gobierno. Como bien saben, el contrato data de 2014 y la ciudad va creciendo, se va urbanizando, se va ampliando y la exigencia, lógicamente, de prestar este servicio en condiciones no hace tener que modificarlo en beneficio de los ciudadanos. Así que, a la incorporación de papeleras selectivas se requiere una recogida también diferenciada de los residuos, a las limpiezas especiales que se realizan en determinadas zonas, como son el Barranco del Caballar, Camino de la Peseta y la Esplanada del Puche. Que también requieren una planificación de limpieza específica y más reiterada que en otras zonas de la ciudad. Y también a la necesidad de ampliar los servicios de repaso de tarde y a la limpieza intensiva de manchas en domingo y festivo. Y ahora, una novedad. El Ayuntamiento de Almería anuncia la tecnificación del mercado central y ha adjudicado a la empresa Almerimatic el suministro e instalación de un sistema de videometría y de pantallas digitales para nuestro mercado. Se ha aprobado una inversión de algo más de 35.000 euros. Incluye el suministro y la instalación de un sistema de conteo y análisis del comportamiento de los consumidores, que se llama sistema de videometría, y de pantallas digitales e informativas para el mercado central. Así como la prestación de los servicios de generación y administración de contenidos para esas pantallas de promociones, de ofertas, que puedan aprovechar los comerciantes. El sistema de videometría son cinco sensores o cámaras y se incorporarán a las instalaciones del mercado central cinco pantallas digitales. El plazo de suministro e instalación son cuatro meses, a contar desde la fecha que se firma el contrato, y el plazo de ejecución de los servicios es de tres años. Más asuntos municipales. El Museo de Doña Paquita afronta ya la última fase de su proyecto de conversión en un gran espacio expositivo y cultural de la ciudad de Almería. En las próximas semanas arrancarán los trabajos de remodelación de la planta sótano y el jardín, adjudicados a la empresa Facto. El Museo Doña Paquita es uno de los espacios culturales mejor valorados y más visitados de la ciudad. Desde su cesión al ayuntamiento en el año 2014, se ha convertido en un activo cultural imprescindible, que ahora encara la última fase de su remodelación. Unos trabajos adjudicados a la empresa Facto, que se centrarán en la adecuación de la planta sótano y de sus jardines. La que va a ser su última fase, que es la remodelación y puesta en funcionamiento de la planta sótano, una planta que se va a dedicar a talleres, a sala expositiva también, que nos va a poder hacer posible ampliar la parte de exposición que el propio museo tiene. Y la otra parte de la obra, que es el acondicionamiento de la zona jardinada de toda la parte posterior del propio museo, que también nos va a permitir ya poner en funcionamiento el 100% de todo el espacio museístico, poder disfrutar de un espacio al aire libre para poder seguir haciendo actividades, y que del Museo Doña Paquita, a lo largo de este año, ya esté operativo al 100%. La previsión es que las obras, que tienen un presupuesto superior a los 270.000 euros, arranquen como muy tarde en el mes de abril, para que el museo pueda reabrir sus puertas en el último trimestre de este 2022. Con esta actuación se completa el proyecto iniciado en 2016 para convertir la Casa Vasca de Almería en un gran espacio dedicado al arte y la cultura. Y se lo adelantábamos en nuestros titulares, el método CER se ha implantado en nuestra ciudad y lo ha hecho con el Consenso de Veterinarios y Protectoras de Animales. El Ayuntamiento de Almería sigue inscribiendo a las colonias felinas de la ciudad con el objetivo de caminar hacia una gestión correcta y eficaz de ellas mismas, garantizando también el bienestar animal. Almería se ha convertido en una ciudad pionera en el bienestar animal gracias a la aplicación del método CER, centrado en la captura, esterilización y retorno a su hábitat de los gatos callejeros. Para seguir avanzando en este proyecto, el Ayuntamiento invita a la inscripción de las colonias felinas en la página web Agradecer, con el objetivo de tener un registro de la población felina y de las cuidadoras que se encargan de estos animales. Se nota la necesidad que había de arrancar esto lo antes posible. No paramos de registrar colonias. Las cuidadores y cuidadores que registran colonias se están metiendo en nuestra página web, que voy a recordar, Agradecer. Y bueno, pues tenemos ya más de 70 colonias inscritas. Y bueno, pues de ahí nosotros nos vamos poniendo en contacto con las cuidadoras para ir haciendo que sean cuidadoras ya reconocidas por el Ayuntamiento con su carnet de cuidadoras. Y bueno, pues decirte también que ya estamos empezando a castrar, ya estamos empezando a aplicar el CER. La aplicación del método CER en la ciudad está regulada por una mesa de trabajo integrada por veterinarios, protectoras de animales y ayuntamiento. De momento ya se ha empezado a castrar a los gatos de las colonias en las que había pocos animales sin esterilizar, con la intención de que no se dispare la población. Un proyecto que nace del consenso y que apuesta por una ciudad que cuida de sus animales. El Ayuntamiento de Almería se suma al proyecto solidario de enviar dos autobuses a Polonia para trasladar a un centenar de refugiados ucranianos hasta Almería. La concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Paula Lainez, aplaude esta nueva iniciativa de la sociedad almeriense, encabezada desde Jusapol, en apoyo del drama humano que se está viviendo en Ucrania. El Ayuntamiento de Almería se ha sumado al proyecto solidario que promovido por la Asociación Privada de Fieles Providentia y Jusapol Almería viajará hasta la frontera de Polonia con Ucrania para trasladar en dos autobuses alimentos y material higiénico-sanitario y traer de vuelta en ese mismo convoy a un centenar de refugiados ucranianos, principalmente menores, acompañados de sus madres. Acompañando esta iniciativa solidaria surgida de la sociedad civil almeriense ha estado la concejal de Familia, Igualdad y Participación, Paula Lainez. En su presentación, en el Salón de Actos de la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila, junto a los promotores de la misma, Jusapol Almería, integrada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, la Asociación Privada de Fieles Providentia, apoyada además por las hermandades de Pasión y Macarena, y por la Delegación de Salud de la Junta Andalucía, a través de los servicios asistenciales del CARE Nicolás Almerón. Almería es una tierra de acogida, es una tierra de oportunidades para quienes desean comenzar aquí una nueva vida. un nuevo proyecto de vida. Ucrania está sufriendo un verdadero drama humano. Ayer mismo veíamos imágenes terribles de un bombardeo a un hospital infantil. Esto es una atrocidad que no podemos permitirlo de ninguna manera y que no puede quedar impune y al que no podemos quedar de una manera impasible. Estamos agilizando todos los trámites burocráticos para facilitar la estancia en nuestra ciudad con la escolarización de niños, de los menores, con la asistencia sanitaria y social de todos los ucranianos que lleguen a Almería huyendo de la guerra. Por su parte, Manuel Saldaña, de Jusapol, Almería, explicó que la asociación no podía quedarse al margen de esta catástrofe y se les ocurrió esta iniciativa. No podíamos quedarnos al margen de esta catástrofe que está ocurriendo, por desgracia, en Ucrania y se nos ocurrió la iniciativa de poder desplazarnos hasta la frontera de Polonia con Ucrania y poder paliar, en la medida de nuestras posibilidades, ese dolor de todas esas familias con esta guerra que no tiene sentido alguno. Se trata, por tanto, de un contingente para el que se ha puesto fecha de salida. Será el próximo 25 de marzo. Hasta esa fecha, la intención es seguir recogiendo todo el material que sea posible para completar los dos autobuses que partirán desde la capital. Una más de las iniciativas que se vienen desarrollando en Almería y su provincia. Los alumnos del Instituto Celia Viñas han recibido hoy una charla sobre emprendimiento femenino en unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Almería y ALMUR, la Asociación de Mujeres Empresarias de Almería. En total, 40 jóvenes, la mayoría varones, de ciclos medios y superiores de informática, han asistido a la charla de la empresaria Lola Gómez Ferrón. Entre los objetivos de esta jornada, incidir en la necesidad de planes de igualdad en las empresas, aunque sean pequeñas, el buen uso de las tecnologías y la promoción de las mujeres en el ámbito tecnológico. Son estudiantes de informática y de temas de tecnología. Hoy hacer mucha hincapié en el buen uso de la tecnología. Que esa tecnología, que no es el futuro, es el presente ya, esa digitalización de la sociedad, nos haga ser mejores, pero que no nos haga ser tan cuadrados como las pantallas. Nos resultó muy difícil que esas empresas tomaran conciencia de la importancia que tiene la igualdad, las políticas de igualdad dentro de la empresa, la riqueza económica y la rentabilidad que se puede sacar de las mismas si las cuantificamos. Seguimos trabajando en lo que es la formación, la sensibilización, la igualdad, el respeto, el empoderamiento de las personas, de las mujeres con talento, mujeres con valía y mujeres que tienen que estar representadas. La presidenta del Parlamento de Andalucía, el almeriense Marta Bosquet, ha visitado esta mañana la sede de la asociación Asalcido. Las personas con síndrome de Down han trasladado sus inquietudes a la segunda autoridad institucional de la comunidad autónoma andaluja. La presidenta ha destacado que es preciso favorecer la empleabilidad de las personas con discapacidad para garantizar que esta parte de la sociedad pueda disfrutar de una vida independiente. De esta forma, ha recordado que en el propio Parlamento de Andalucía, durante esta legislatura, no solo ha cumplido con el cupo reservado legalmente para este colectivo, sino que también se ha publicado, además, un procedimiento especial destinado únicamente a la ocupación de plazas para personas con discapacidad intelectual. Agradecer el trabajo que viene haciendo Asalcido desde hace ya más de 30 años, no solamente por las personas con síndrome de Down, sino yo diría que en general por todas las personas con discapacidad, la extrema necesidad, que ya le ha dicho Josefina, que tenemos de conseguir esa plena inclusión. Yo quisiera también, y ha hecho alusión Josefina, que este próximo día 21 de marzo, el Día Internacional de la Discapacidad, y por ejemplo, quiero anunciar que en el Parlamento de Andalucía vamos a tener un acto, un reconocimiento, donde se procederá a dar lectura a un manifiesto por el Día del Síndrome de Down, ¿no?, internacional. Es importante porque es verdad que en el Parlamento de Andalucía se han llevado a cabo muchas actuaciones en front de la discapacidad, pero nunca concretamente en referencia al Día del Síndrome de Down. Por eso la verdad es que yo creo que es un paso adelante, porque todo lo que se haga en el Parlamento de Andalucía, lo que sirve ni más ni menos, sobre todo, para visibilizar y de esa manera, obviamente, concienciar y concienciarnos todos de la necesidad de conseguir esa inclusión y esa igualdad real y efectiva. Estamos proyectando un edificio, la construcción de un edificio, junto a este, en el que sea posible acceder a esa vida independiente dentro de las capacidades que cada uno tenga. O sea, el que tenga mucha capacidad va a hacer su vida exactamente igual que la hacemos nosotros. Saliendo y entrando, allí va a tener su pequeña vivienda, un pequeño apartamento, con todas sus comodidades, con todas sus cosas, su tele, sus pinturas en las paredes, lo que quieran. El alcalde asegura en el XII Congreso Andaluz de Nutrición Clínica que Almería, además de la Huerta de Europa, es su laboratorio y su farmacia. Ramón Fernández Pacheco ha inaugurado en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata del Toyo un encuentro que reunirá hasta mañana sábado, día 12, a 250 expertos en nutrición clínica y dietética, procedentes de toda Andalucía y buena parte de España, que abordarán desde Almería los últimos avances relacionados entre nutrición y enfermedad, nutrición, calidad de vida y salud. La organización de un congreso de estas características viene a confirmar, por otra parte, cierta vuelta a la normalidad después de dos años de pandemia. El congreso va a contar con un total de 10 mesas informativas, muy perfiles, muy reconocidos en el ámbito de la nutrición y la alimentación. Relacionados con la calidad y la seguridad de los productos que producimos en Almería. Vamos a empezar mañana con una mesa que va a hablar de control biológico en el invernadero, control de fitosanitarios en los productos vegetales y también queremos darle la oportunidad a los productores que están en las comarcas más despobladas de nuestra provincia a que expongan aquellos aspectos que también están tomando valor en la nutrición, que son los productos ecológicos, los productos de cercanía y los productos que hacen que la población se quede en el medio rural. Otro tema importante que se va a tratar en estos días del congreso va a ser la importancia que tiene el envasado de los alimentos como elemento transmisor de sustancias que pueden ser o no nocivas para el alimento. Conocemos ahora los datos de contagios por coronavirus de las últimas 24 horas con un descenso de los casos tanto a nivel andaluz como a nivel provincial. En Andalucía se notifican hoy 2.735 nuevos casos, 100 casos menos que ayer. Destacan las provincias de Málaga, 929, y la de Cádiz con 495 positivos. Sin embargo, aumento en las hospitalizaciones, hoy 88 ingresos en Andalucía, un paciente que pasa UCI y contabilizamos 24 fallecidos en la región. En cuanto a la provincia de Almería, lo van a ver ustedes en el gráfico, ahí lo tienen, descenso de los contagios con 168 nuevos casos. Contabilizamos hoy 5 ingresos hospitalarios, ningún paciente pasa UCI y tenemos que lamentar un fallecido más, son ya 1.145 muertos desde el inicio de la pandemia. La tasa de Almería capital sigue subiendo y se sitúa en los 472,2 casos por cada 100.000 habitantes. La de la provincia también sigue subiendo y está ya en los 303 casos por cada 100.000 habitantes. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva. ¡Gracias!